Les voy a contar la historia de un pajarito herido que estaba siendo atacado y acechado por un perro feroz. Viene un hombre, lo recogió, lo curó y lo puso dentro de una jaula. Muchas personas creen que la vida con Cristo es vivir dentro de una jaula. No se dan cuenta que fuera de la jaula hay un perro feroz que nos quiere atacar y despedazar. Con Cristo tenemos protección y seguridad. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. El rey de gloria me ha transformado. El rey de gloria me ha transformado. El rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, I got decided to follow Jesus, I got decided to follow Jesus. Y recuerda, siembra la semilla de Cristo en tu corazón y experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones.